Hey yo, es el trueno Pai, con el Visa, volumen 2 Saben que ese pude se aparece en mi post, el fucking boss Paseo a los dos y enrolando unas flores, voy con los mayores menores de dash Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party así como si Natu No es de verdad, solo disparan en el GTA Se siente zarpado con temas que hago sin nadie, los Hunas toquen para allá Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va, pero se me va Un punto aparte en la sociedad, un guachín santo más, ahora no tanto más Año 2007, tu click en pañales, yo en común a cuatro más Perdido por tanto flash, dormido por tanto hash, dolido contando cash Hey, nega, piensan que no me lo aguanto, tengo a su guacha todo tanto A mí me respetan por mi humildad, mejor hablar poco que hablar de más Empresario con corbata conmigo, 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 no Quiero esa shorty conmigo, así ya no convivo con mi dolor Fresco, menta, mi cara va en cámara lenta El que la vive no la cuenta, shit Yo siempre ando con la cabeza europea por la money Son cuatro toys y stories, vamos que pisen en el barrio por la money Sorry, no veo motherfucking shit is coming No tenemos asesor nada, don't worry Tanto humo que existen, ya lo vi Tanto malo que llamaron a la poli Otra vez estoy armando y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mí me crió el peligro, no le tengo miedo Si este año no me pego, nos vemos, un beso Como el visa sabe mucho más de eso Como el visa, como el visa, visa, visa de todo de mi verso Si ando con los brodies, ey, con los mayores, menores de dash Llegamos, quemamos, comemos, cantamos y nos vamos del parque así como si natu No es de verdad, solo disparan en el GTA Te siento instarpado con temas que hago Toca para allá, toca para allá Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va, pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un guachin santo, ma, ahora no tanto, ma Año 2007, tus clics en pañales son como una cuadra, ma Visa y trueno Ey, si el tren no te avisa, bueno Yo soy su bisabuelo, ja, nos vemos It's a wrap Respect